Música 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 En este video, nos vamos a preparar a un DIY Así que, los mosquitos Estamos destinados a un nombre de ihnen, Hoy estamos preparando a los músicos de dinero, Los que tenemos y los músicos é которые son los músicos Para captar los músicos, pues es un número perfecto Estamos preparando unos diversos maestros y ahora nos podéis preparar a los músicos de los músicos Entonces, te prestez a nuestro ahastro a una serie de músicas A partir de los músicos, No se preocupen la calidad, No me voy a hacer las cosas que me enseñe el control de la aplicación Por eso me voy a hacer las cosas que me enseñe A la vez que me enseñe los monstruos para una aplicación, mejor que ya me enseñe Si te lo suscribas, no te lo que tienes, no te olvides Estas colocas las cosas que no te permettan de hacerlas, no te hablas iches Hola, soy Santhipo, y de hecho Santhipo Entonces están freiando donde está el desarrollo de sus investigadorasvana probablemente podo hacer debajo. Así que no sé si saca hardware pero awarded la Con todo esto mismo intento hacer 4 taneos 先 que se ha preparado el uso de las manos de los maestros. Aquí un gón. Si selecciona en la parte de cuatro más de las manos, si se prepara la base de las manos en la parte de 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 la parte. y por la fecha y por la fecha Entonces, si dijiste la parte posterior. Si lo hacía una serie de piezas y voy a dejar que sea la posición. En este pieza, vamos encontrar una serie de piezas en tu piezas que a este pieza se hubiera un poco. Si se hubiera un poco, no hay nada a punto ni si hubiera un poco a punto fini. Bueno, todos los que están inciertos son podemos evitar que el envío que se hayan muy bien con esta cilada. Porque se están здесь, como se alinean los objetos, y si se alinean los objetos, si no hay nada, se alinean los objetos lejos como ya no campes. Deseado, vamos a cerrar por el lado. Si lo hacemos un poco de la cilada. Ahora, si no. Ahora, si empezamos a hacer las 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 de la Rose. Entonces, nos instamos usando la base de la pieza. Vamos a pintar el papel y nos apetez si pasamos en nuestra parte del tren. entonces tenemos que conectar los espacios de agua como un poco de agua para elegir el agua lo ajuste la parte de agua Y ahora vamos a poner la base de la base de la base de la base. ¡¡¡¡Savartylam!!! Debo con acerme. Bueno, al desackamos la. Ni duro, primero ven para aquello separación de pose. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video